Música Buenos días, buenos días Venezuela El sol de Venezuela nace en el Ezequiel y como siempre en esta fórmula perfecta no podía faltar que estemos concatenados con algo que es nuestra inspiración nuestra visión de lo que es hoy nuestros derechos históricos por nuestra Guayana Ezequiel es hoy una visión de entendernos de ir construyendo una fórmula de que todas y todos sin distingo de raza, credo ni condición política bueno, para eso nuestra Asamblea Nacional en unión de todos los factores políticos le dio dentro de lo que tenemos aquí que es la participación y el protagonismo esa visión de ir al constituyente al pueblo llano a lo que es la convocatoria de un referéndum consultivo con cinco preguntas estratégicas es decir, hoy vemos como estamos concatenados con esa visión con esa fórmula estratégica que hoy requerimos conseguirnos seis momentos seis momentos del cual tú vas a ser el protagonista este 3 de diciembre y eso es un llamado porque hay que adherirse por el sí hay que ir y construir esa visión ante el mundo retumbar con los tambores y para eso el Consejo Nacional Electoral abrió un mecanismo para que todas y todos las organizaciones las organizaciones hoy que están activas en la sociedad civil es un llamado al Consejo Nacional Electoral como lo está haciendo perfectamente de recibir a toda la sociedad civil en función de tributar y adherirnos todos todos tenemos que adherirnos por el sí porque son los intereses de la patria sin distingo de credo raza ni condición política y por eso es que hoy tenemos un analista y un docente investigador analista internacional y docente investigador en todos estos temas el doctor Vladimir Adelianza ¿qué podemos decir de todo esto Vladimir? Bueno primero que todo buenos días y gracias por la invitación una vez más a este tu muy prestigioso programa realmente tratar el tema del sequivo tratar prácticamente una línea de tiempo que viene cruzando toda la historia de Venezuela y esa línea de tiempo nos indica prácticamente que es necesario por supuesto solucionar este caso por supuesto en la medida de lo posible en la forma pacífica pero Venezuela tiene totales derechos históricamente conocidos y concebidos sobre lo que es el territorio de la Guayana Esequiba evidentemente esta es una situación que deviene desde los tiempos de la llegada de Colón a algo que él no sabía dónde fue que llegó definitivamente por lo que dicen varios historiadores él llegó a un sitio y él pretendía llegar digamos a la Asia sin embargo fueron viajeros posteriores a él los que se dieron cuenta que se habían topado con un continente y particularmente hay que señalar que no solamente fueron después del tratado de Torcilla España y Portugal sino que los que iniciaron la colonización del continente que habían conseguido sino que a partir de sino que otras potencias del momento entre ellas Inglaterra Holanda se vieron interesadas por aquello que no había distribuido al Papa en ese momento entonces en esa situación definitivamente hubo una persona bueno hubieron varias personas que opinaron pero uno de ellos particularmente creo que vale señalar lo que fue Sir Walter Rally Sir Walter Rally de el entonces inicio de Inglaterra de la potencia inglesa y definitivamente Walter Rally fue el que dijo que había un territorio que ni Portugal ni España lo habían tomado en cuenta que estaba justamente y lo consiguió de esta forma lo consiguió como una isla que estaba delimitada entre el Atlántico el río Orinoco y el río Amazonas es un Walter Rally justamente en sus incursiones el continente el que navega por Orinoco descubre diferentes elementos o sea descubre para Europa determinados elementos entre ellas unas minas de estaño aunque él lo que buscaba era el oro realmente la leyenda del Dorado realmente lo impulsó a toda esta labor de exploración justamente con la idea de conseguir para Inglaterra y particularmente para la para la reina Isabel I justamente esos territorios y ese oro que tanto ansiaba la corona inglesa como el resto de las potencias europeas del entonces las nacientes potencias europeas o las potencias que estuvieron a mano o el descubrimiento de esto que se llamó el nuevo mundo evidentemente la persuasión de rally es una persuasión que fue tomada muy en serio por los ingleses tiempo después al punto de que ellos en un intercambio por decirlo si de fuerza que hacen por allá por el siglo 18 prácticamente echan a los holandeses de las colonias que había de esequivo y de verada para ellos quedarse justamente con el control de eso ya sería en tiempos de 1814 que ellos manifiestan en su momento que ellos reconocían los límites de España que en este caso era en el caso con Venezuela el río esequivo ese era el límite era la frontera y es entender porque entonces muchas veces la frontera se hacían con base a características de un territorio y ese territorio indiscutiblemente demarcaba o definía la topografía los accidentes geográficos del territorio definían justamente los límites que las diferentes potencias en disputa tenían o intentaban implantar y el límite de ese entonces fue el río osequibo este límite que luego posteriormente después de la independencia de Colombia la bolivariana y por supuesto del nacimiento del desmembramiento de la Colombia bolivariana en este caso Venezuela Venezuela reclama justamente como límite este de la república de Venezuela el río osequibo y ese río osequibo fue luego eso fue en 1830 y a partir del 35 llega Schomburg un personaje que va a estar muy ligado a todo lo que es el corrimiento de la frontera y desde 1835 él empieza a tratar mapas y esos mapas indiscutiblemente son los que definitivamente van a demostrar el interés que tenía el entonces el Reino Unido por cada uno de estos de estos territorios inclusive llegando fíjate ahí están los mapas es importante me disculpa me disculpa de verdad que le demos un paréntesis porque usted habló de la línea Chomber fíjense nada más y nada menos el despojo de la británica inglesa buscando fundamentos en base a un gran fraude por eso es que esto es importante profesor con todo el respeto vimos imágenes del reservorio natural de nuestros efectivos pero esto es importantísimo cuando uno ve el mapa la realidad de lo que es nuestro territorio en esta fórmula hay que ir construyendo eso que nos hablaba nuestro comandante Nicolás Mouromoro en esa disertación perfecta que nos dio la semana pasada con los momentos históricos los momentos históricos que culminan y están presentes hoy desde el 2015 con una operación ya de despojo de la República cooperativa de Guyana en conjunto con las transnacionales que encabeza ExxonMobil por eso es que esto hoy hay una historia hay una pertinencia y no podía faltar que ese llamado de atención que le hacemos a la sociedad civil que está aquí no es que está en otro lado y quiero que usted nos explique usted como doctor en seguridad de la nación doctor de nuestra UNEFA aquí está el 326 porque estos son los detalles porque de repente creerán que uno dentro de toda esta visión hay una diplomacia perfecta de paz pero yo quiero dedicarme un ratico a lo que es el 326 capítulo 2 de los principios de la seguridad de la nación la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento de los principios de independencia Guyana es equiva independencia corresponsabilidad democracia igualdad paz libertad justicia solidaridad promoción y conservación ambiental Guayana es equiva lo de Guayana es equiva se lo estoy agregando hoy yo mismo a este precepto del constituyente del 99 corresponsabilidad de toda la sociedad civil no al gobierno nada más no 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 aquí están los detalles que hay que ir resmantizando todas y todos que esto es un precepto constitucional que nos entra a todas y todos los venezolanos nada más la fuerza armada ojo con esto no hay nada más el ámbito militar y ahí vamos vamos a continuar por eso por eso es que dentro de todo esto quedamos y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas y sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional el principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económicos sociales políticos culturales geográficos ambientales y militar 326 es decir apreciado doctor cuando uno ve todos esos mapas cuando uno ve el ambiente cuando uno ve lo que es el tema de la soberanía y la independencia nos corresponde todos adherirlos como lo están haciendo muchas y muchos hoy a ese precepto e ir como grandes como lo está haciendo hoy el pueblo pueblo llano ir a nuestro consejo nacional electoral quiero saludar a Elvis Hidrogo Amorós presidente de nuestro consejo nacional electoral que está recibiendo es un proceso constituyente estratégico este llamado que está haciendo la patria que está haciendo por supuesto la constitución porque el 3 de diciembre tenemos que coayugar todos corresponsablemente a la diplomacia bolivariana de paz que está haciendo todo el estado venezolano es importantísimo todo esto usted como doctor en seguridad de la nación o es nada más como cuando teníamos el estado nacional que le correspondía esto a la fuerza armada de la ciudad bolivariana bueno lo que haciendo un corte en la línea de tiempo que veníamos es muy importante entender en el 326 el principio de corresponsabilidad en la seguridad de la nación eso es muy importante entender no es un tema de la fuerza armada nacional y solamente exclusivamente no es una responsabilidad de todos todos estamos vinculados justamente por ese artículo en lo que es la seguridad de la nación y su defensa integral definitivamente así como todos estamos vinculados al desarrollo integral de la nación que forma parte justamente de las estrategias de defensa y de seguridad de la misma entonces todo eso está altamente vinculado hay gente que tal vez por estar pendientes de su cotidianidad no se han paseado justamente por esa parte de la constitución pero eso está puesto allí eso está allí y está para que todos lo respetemos en días pasados querido doctor Constantine me tocó en dos seminarios que di al respecto justamente la pregunta de personas que decían bueno pero si yo lo que estoy soy para decirte algo de la profesión X para no ponerle para no estigmatizar de ninguna entonces la profesión X ¿qué tengo yo que ver con eso? la pregunta es ¿usted es nacido en Venezuela? sí ¿usted es ciudadano venezolano? sí entonces el principio de corresponsabilidad en la defensa de la nación está directamente relacionado con usted y no solamente eso con el artículo número uno de la constitución de la república bolivariana de Venezuela voy a tomar tu libro acá porque dejé mi constitución en el maletín tengo que decirlo sí pero es que es importante señalar lo que dice el artículo uno para mí es muy importante este y justamente que tiene que ver con todo lo que es la independencia de Venezuela la característica de la constitución yo lo mía aquí está la república bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamentada perdón y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia paz internacional sobre la doctrina Simón Bolívar el libertador son derechos irrenunciables dice el artículo de la nación la independencia la libertad la soberanía ojo con esto la inmunidad la integridad territorial eso es específicamente importante ahí y la autodeterminación nacional y para lograr eso justamente buscamos ahora el 326 perdóname Luis que voy a voy a aprovechar el 326 aquí está cuando lo que tú acabas de decir hace rato la seguridad de la nación se fundamente la corresponsabilidad ahí te voy a dar una pregunta eso es muy importante ahí te voy a hacer una pregunta Vladimir porque pareciera todavía yo veo porque fíjate yo vi si yo he estado todo este fin de semana ojo pelado en el consejo nacional electoral de verdad hay bastantes movimientos sociales ahí inclusive clase media en positivo todo un sinfín de pero todavía yo creo que falta claro yo creo que falta porque fíjate no es casual que tengamos esa juventud de oro deportista inclusive los que de verdad tienen toda una visión todos todos esos movimientos todas esas organizaciones yo creo que hay que pronunciarse todas y todas no es responsabilidad del estado nada más no yo creo que cuando uno a la sociedad civil porque fíjense hoy si le decimos al mundo 15 20 millones ya mira que pasaron ese 3 de diciembre que le estamos diciendo que la corresponsabilidad de la unión nacional yo felicito a todos los partidos políticos tanto de la oposición política como también los que están dentro de nuestro gobierno bolivariano porque porque es un interés nacional lo que se está discutiendo es para nuestras generaciones pero iba esa pregunta eso que se está discutiendo es para nuestras futuras generaciones por supuesto para las presentes generaciones para las existentes las que vienen y las de siempre mientras esta constitución esté vigente definitivamente y esta constitución por lo que dice el articulado no perderá su vigencia salvo que por los motivos por los factores que ella misma indica definitivamente sea modificada de alguna forma o sea actualizada de alguna forma esto es muy importante hay un esfuerzo hoy que hay que felicitar de parte de nuestro gobierno de todo fíjate el canciller la vicepresidenta todo todo el presidente de la república igualmente el presidente de la asamblea nacional la comisión parlamentaria que preside nuestro doctor Hernán Escarra todos estamos hablando de todo el mundo pero no es responsabilidad de ello nada más aquí no podemos aquí no podemos agarrar igualmente los partidos políticos de oposición y también del gobierno yo creo que este mensaje tiene que retumbar hoy en la conciencia de todas y todos los venezolanos el 3 de diciembre es un alto un alto y acudir a las urnas a las urnas que nuestro consejo nacional electoral va a disponer va a disponer por eso es que a mí me preocupa algo no podía faltar que arrancáramos con estos temas estratégicos porque ante el mundo tenemos que lucir hoy no como anda una persona por ahí con sus intereses personales y financiada pareciera que es que tenemos aquí como un caballito de troya bueno una yegua de troya vamos a identificarla porque como están los géneros no 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 pero es que como están los géneros ahora entonces vamos a ponerle su género porque no lo voy a nombrar porque ya está bueno ya ya está bueno de que aparezca claramente alguna patria cuando hay intereses nacionales aquí se acabó de 1902 cuando estaba Cipriano Castro que se tiene que acabar eso que empezaban a la turbulencia política aquí estamos llamando hoy es a la unidad nacional sino que agarre su maleta y se vaya de aquí de verdad porque esto hay que decirlo de frente con toda responsabilidad bueno yo lo este va y que yo lo veo de la siguiente forma la y varias veces yo he desarrollado este tema con tu respeto doctor en privado estás emocionado Luis definitivamente eso yo lo entiendo porque la defensa de un territorio estratégico para nuestra futura generación oye el hecho es de que este fenómeno parece mentira no es nuevo este fenómeno se dio en a mediados del siglo 19 cuando un conjunto de mal llamados venezolanos le hizo una carta y se le entregó aquí a la representación diplomática de Inglaterra para que la reina victoria de Inglaterra o sea el Reino Unido invadiera Venezuela pero encima de esa cuestión y de paso eran como decir los antepasados de estos mismos que han llamado a invasión aquí en el país entonces pero no solamente pasó eso sino algo que hoy general felicitaciones general de verdad públicamente lo digo si algo considero que es maravilloso es que le hayan dado su título de general como lo merece por toda la defensa que ha hecho general Pompeyo Torrealba de los intereses legítimos de Venezuela yo lo felicito públicamente entonces pero volviendo al tema el general Pompeyo Torrealba consiguió justamente un documento de cancillería que se lo entregó al presidente Chávez en su momento donde prácticamente el Reino Unido la cancillería del Reino Unido le planteaba a los Estados Unidos a mediados del siglo 19 justamente que invadiera Venezuela y se picara en el territorio en dos partes evidentemente eso no sucedió Estados Unidos tenía otras prioridades en ese entonces y de paso aplicando la doctrina de Monro evidentemente no le respondió a Inglaterra de acuerdo a lo que ha conseguido el general Pompeyo Torrealba pero definitivamente cuando tú mezclas dos cartas mezclas la carta y mezclas el comunicado de cancillería del Reino Unido hacia los Estados Unidos te das cuenta que había todo un movimiento desarrollado para quedarse el Reino Unido con ese territorio y hay algo que dijo en días pasados y por eso yo lo voy a referir el profesor Samuel Moncada el día de la exposición del presidente que de paso hay que decirlo yo también tengo que decirlo me pareció impecable la defensa que hizo el presidente con todo el equipo del asunto de los equipos es una impecable es un documento que yo lo bajé que lo estoy estudiando detalladamente fíjate pues ahí tenemos unas imágenes que son los seis momentos si quieres podemos irla pasando mientras que tú hablas detalladamente detalladamente ¿por qué? porque tiene muchos elementos y de ahí yo tomaba una disertación que hizo Samuel Moncada el historiador de Samuel Moncada que dice que el tratado de los 50 realmente fue así como este si se ratificó supuestamente por parte de Inglaterra ahí estamos viendo las imágenes mira ahí estamos viendo las imágenes de los tiempos históricos de lo que habló nuestro presidente Nicolás Maduro Moro mira con mapas con todo fíjate por eso es que esto es importantísimo a todas y todos los usuarios que nos están viendo todo esto tiene que ver sobre todo eso es histórico mira línea de Chomber mira mapa de Chomber el despojo que nos querían hacer que nos querían quitar hasta la población de Upata pues bueno pero continuando con lo que yo venía desarrollando prácticamente lo que dice Samuel Moncada es que se dio el laudo de París se da por una componenda que hubo entre los Estados Unidos y Inglaterra y Reino Unido en ese momento justamente en el reparto de las posesiones que quería cada uno en su momento y él habla de que bueno que ahí previo a esa situación se negoció entre el Reino Unido y perdón los Estados Unidos y el Reino Unido que Estados Unidos estaba interesado justamente en Alaska estaba interesado en Cuba en Puerto Rico en Filipinas y hasta la isla de Guano y además de esa cuestión estaba Inglaterra ellos prácticamente le colocan a Inglaterra la posibilidad la alternativa de quedarse justamente con el oro que había justamente en la Guayana de Sequiva y el territorio de la Guayana de Sequiva menos y ahí es donde se negocia realmente lo de las bocas de los ñocos pero esto coincide justamente con lo que Severo Malé Perú en el momento de su partida a pesar ya en 1944 el gobierno del entonces general Medina y se había Medina ya sabía ya había sabido justamente de todos los elementos que habían surgido que ya se sabían décadas después de lo de lo amañado que fue el laudo de 1899 y justamente en ese momento le pide Isaias Medina a Malé Perú que definitivamente ellos tienen que manifestarse en ese sentido y él escribe le dicta a un a un socio de él en el bufete que ellos tenían prácticamente le dicta unas líneas que van a ser publicadas en 1949 y esas líneas y esa suerte de testamento es el que hace evidencia de cuando Severo Malé Perú hace una denuncia post-morte un mes después de muerto Malé Perú en el 48 en el 49 ya son las líneas son su testamento ya conocido el socio lo dice y hay un detalle que por eso para mí es muy importante leerlo y lo voy a hacer aquí yo leí estos días una entrevista que nos hicieron al profesor Henry Nava a quien saludo y le muestro mi afecto y este humilde servidor a mí me tocó señalar un detalle que dice ese documento el cual para mí tiene gran importancia y dice así el juez el juez el juez representante de los Estados Unidos en el auto de París en 1899 dice a Severo Malé Prevost Malé Prevost es inútil continuar por más tiempo esta farsa pretendiendo que nosotros somos jueces y usted es un abogado y dice el magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acababa de pasar Marten o sea el que era el esloveno que era juez asignado por Rusia o sea de la parte rusa de lo que fue el imperio zarista ruso Marten ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins o sea los dos ingleses están dispuestos a decidir a favor de la línea Schomburg en pocas palabras a quitarle todo eso a Venezuela que partiendo de Punta Barima en la costa daría a la Gran Bretaña el control de las bocas principales del renoco este es un testimonio que no puede ser dejado de lado porque de paso está totalmente relacionado con lo que dijo Samuel Boncada en esa en esa cuestión vamos a un corte ahora y este continuaremos en la próxima parte bueno ya tú estás anunciando un corte no porque fíjate dentro de todos los temas tenemos que seguir con los tiempos y es importante eso que estamos hoy trabajando y haciéndole un llamado de atención a todas y todos porque fíjate esto no es para la playa no es para el bonche no no estos son intereses de alto de alto forma de ver lo que somos y hacia donde vamos ese día el 3 de diciembre inclusive ahorita porque tengo entendido ahorita me mandaron un mensaje que hasta el 15 y chance para seguir adhiriéndose yo creo que es un proceso constituyente Nicolás Nicolás porque yo sé que tú fuiste un diplomático y eres un diplomático estratégico y comandante y jefe pero también presidente estratégico de nuestra nación es un proceso constituyente que todas y todos hay que ir a el CNE en todos los estados porque tenemos que hoy retumbar ante el mundo que la Guayana Esequiba es nuestra de todas y todos indistinguidos de raza creo ni condición política vamos a irnos a una pausa esa música perfecta Villaruel vamos a poner esa música vamos a poner esa música de nuestro Esequibo ¿se podrá? estamos en esa fiesta mira por ahí estaba Elia S quiero saludar a la familia del Instituto de Autos Estudios de la Seguridad de la Nación felicitar a todas y todos que estamos dentro de esta cosmovisión estratégica que es hoy este 3 de diciembre ir a votar por Esequibo saludar también al equipo de fútbol femenino 310 de la Fundación Sucre que ganó este fin de semana a la Universidad Central de Venezuela ya vamos ya vamos por la Copa Venezuela esto es la fórmula perfecta que hoy como lo dijimos en el primer segmento algo perfecto algo bonito vale la verdad que hay que saludar lo que es el deporte también hoy pero todos uno que habla de deporte todos estamos por el sí con las cinco preguntas por lo que hoy es importantísimo lo que es hoy ir a votar por el sí este 3 de diciembre porque es la Guayana Guayana Esequiba que es de todos y todos los venezolanos que podemos seguir hablando de esto quedamos en el tema de los hitos históricos pero yo quisiera profesor que nos enfocáramos dentro de toda esa hoja de ruta que usted tiene ahí que es el tema geoestratégico porque hay varias cosas ahí están los geoeconómicos lo geoestratégico es decir son los ámbitos hoy es la corresponsabilidad los siete ámbitos pues la corresponsabilidad que tienes tú que tengo yo que tenemos todos por ir y pronunciarnos para que el mundo se abra y entienda que es una petición de todo el pueblo venezolano y venezolano que reclaman un derecho que es nuestro un derecho que está en la historia que podemos decir preciado profesor bueno lo primero que hay que decir es que todas las secuencias históricas que hemos intentado construir en este muy breve espacio debe darnos los elementos suficientes como para nosotros poder entender por qué el por qué de las cinco preguntas que formula que se están formando ahorita que van para el referendo consultivo del 3 de diciembre de 2023 entonces esos justamente esos elementos históricos que estamos diciendo son los que le dan sustancia los que tienen alta relación con esa pregunta y esa pregunta el por qué de los cinco sí que se ha hablado tiene mucho que ver con eso yo voy justamente a buscar las preguntas para ir relacionándolas con los hechos históricos y para poder relacionarlas con el por qué le pedimos a la gente que vote sí o sea hay que crear conciencia en ese sentido hay que entender que hay muchos jóvenes que nunca se han paseado por este tema que tenemos y hay que decirlo si falla en el marco del aprendizaje y enseñanza histórica de nuestra de nuestra historia patria y que definitivamente ahorita hay que buscar la forma de que la gente entienda del por qué sí aquellas personas sobre todo los jóvenes algunos jóvenes y gente que no están jóvenes pero que no se han estado familiarizados con el tema porque están pendientes de su cotidianidad de todo su cotidianidad regular entonces evidentemente lo primero que tenemos que decir partimos de la primera pregunta del referéndum que son las la preocupación de muchos y particularmente ahorita lo que tú has dicho dice ¿está usted seguro está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente en el laudo arbitral de 1899 que pretende despojarnos de la gubernia de sequiva por supuesto rechazar evidentemente tenemos que rechazar ¿por qué? porque el laudo de 1899 fue producto de una componenda primero entre los Estados Unidos e Inglaterra segundo a Inglaterra le interesaban justamente el oro de Guayana y el control de las bocas del Oneoco a los Estados Unidos le interesaba un conjunto de territorios y más o menos mantener en cierta forma la integridad del territorio de Venezuela para sus planes futuros entonces esto se da apenas dos años hay que decirlo así del bloqueo que se hizo de Venezuela en 1902 una de las potencias que hizo el bloqueo fue la Gran Bretaña y evidentemente ellos querían prácticamente parte del territorio nacional a cuenta de que se cancelaran unas deudas que habían mucha gente cree y ha dicho que venían de tiempos de la independencia algunas vendían de eso pero definitivamente el hecho que durante todo el siglo XIX las oligarquías que manejaron al país no fueron no fueron capaces de pagar esa deuda y lo contrario más bien las aumentaron en ese momento sobre todo cuando se hizo la liberación de los esclavizados que en vez de indemnizar a la gente que había sido objeto de esa condición indemnizaron a los dueños de los esclavizados supuestamente y luego de eso a todo lo que contrajo la oligarquía venezolana en tiempos del siglo de las deudas que contrajo externamente en el siglo XIX entre ellas encabezadas entre otras cosas por un personaje que hay que estudiarlo detenidamente que es Manuel Antonio Mato y Manuel Antonio Mato justamente utiliza esa oligarquía utiliza esas deudas contraídas en el exterior para formar un sistema bancario de ellos un sistema bancario privado aquí en Nacional tal como lo dice Federico Brito Figueroa en su obra para 1902 ya estaban dando la revolución libertadora que no era más que un mecanismo de la derecha nacional simplemente para tener el control del país en función de los intereses que desde afuera se planteaba el bloqueo de 1902 está directamente relacionado también con lo que es el caso de la Guayana Ezequiva y para poder entender justamente todo esto es que 44 años después prácticamente se viene saliendo todo el gobierno de Medina hace una hace la gestión en esa área para que Maleprebo se pronuncie formalmente tal como lo había hecho en cartas en cartas privadas y es en el 49 que se viene saliendo todo eso porque el 48 muere Maleprebo y él deja a un socio de él para esta cuestión que casualidad que la gente que estuvo tanto a mediados del siglo XIX como a principios del siglo XX y como tiempo después definitivamente son los ascendentes los ascendientes por decirlo así de aquellas personas que hoy en día están pidiendo justamente que han pedido las sanciones en contra de Venezuela que han negociado justo han intentado negociar a raíz del de la defesio este de la cuestión de Guaidó el territorio sequivo y no solamente eso han ahorita hay una persona justamente que es la la este la persona que yo ni siquiera la quiero nombrar honestamente me parece que ni siquiera venezolana siente como venezolana que está planteando prácticamente que la solución del caso del sequivo prácticamente le sea entregada a la corte internacional de justicia cuando todos sabemos que el arbitraje internacional está totalmente ligado a los intereses de las grandes potencias entonces esa historia es la que nos lleva a responder sí a la pregunta de la primera pregunta que está planteada en el referéndum donde indiscutiblemente vemos que el acuerdo de Ginevere que el laudo de París que el laudo de París fue la esencia de un despojo y esa esencia de un despojo tiene que ser rechazada por todos los venezolanos este vamos con la segunda pregunta ¿apoya usted el acuerdo de Ginevere de 1976? es que prácticamente es el único instrumento que podemos echar mano para que entre la hoy República Cooperativa de Guyana y Venezuela nos acordemos y lleguemos a una solución pacífica satisfactoria para ambas partes si dejamos que en esto se meta internacionalmente otros factores indiscutiblemente vamos a tener un resultado que es el que estamos percibiendo hoy en día a raíz de las acciones de la ExxonMobil aquí en el Ezequivo entonces ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela en no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? claro es parte de lo que ya expliqué en las preguntas anteriores y luego dice ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional es evidente porque ellos no tienen control de eso no ha sido negociado con Venezuela el acuerdo por lo tanto no tienen bases jurídicas y bases legales como para ellos decir ese territorio y ese mar es nuestro por lo tanto la respuesta aquí el acuerdo de oponerse claro que nos oponemos y la respuesta es sí y de quinto hay algo que tiene mucho que ver con unos planteamientos que ha hecho el general Pompeyo de hace mucho tiempo entonces ¿está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de este territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de la entidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el desarrollo internacional incorporando en consecuencia dicho estado al mapa del territorio venezolano la respuesta es obvia si ese territorio es reclamado por Venezuela y Venezuela considera que ese territorio es nuestro la gente que habita ese territorio son ciudadanos venezolanos y ya de paso hay un incidente que desafortunadamente no vamos a tener tiempo aquí en el programa de tratarlo que fue el caso del Rupuruni en 1969 cuando un conjunto de personas liderizadas por la señora Valerie Hart se hicieron se hicieron eco de un deseo de que de buena parte de lo que es el territorio de la Guardia se activa simplemente eran desde allí de que eso se proyectara indiscutible ellos hicieron la solicitud para del artículo 43 de la constitución del 61 para que fueran reconocidos como ciudadanos venezolanos porque temían por sus vidas lo cual llevó a posteriores a posteriores este este acciones de se me escapa la palabra de darles asilo de darles asilo justamente aquí en Venezuela y en otros países pero lo lógico es que en ese momento Venezuela se hubiera solidarizado con ellos y definitivamente hubiera llevado adelante el proceso de incorporar a ese territorio aquí en Venezuela esa es mi opinión y yo definitivamente la digo sin que me queda por dentro fíjate y es importante porque hay una historia hay una historia bien clara en todo esto cuando uno ve los mapas cuando uno ve la geografía que son vecinos pero son vecinos de donde hasta donde desde el río Esequibo Esequibel hay que recordar un poco Esequibel para acá mira están los mapas claramente y cuando en esa acción que tú lo dijiste claramente en 1969 en 1969 en 1969 en el 66 se crea por medio de la organización de Naciones Unidas la República Cooperativa de Guyana había ciertos conflictos porque todavía estaba la Guayana esa Guayana que estaba recién creada la República Cooperativa de Guyana tenía las manos metidas ahí como pareciera hoy que tiene la mano metida también el gobierno inglés en conjunto con las grandes corporaciones es decir el tutelaje el tutelaje aún continúa porque en ese momento quienes pedían esa esa rebeldía interna era porque querían ser verdaderamente independientes y fue sofocado y son esos hitos históricos hoy que nosotros no podemos alejarnos por eso es que las cinco preguntas que tú la dijiste anteriormente muy claramente muy acertadamente de ir al constituyente de ir a lo que es la participación y el protagonismo real porque es consultarte a ti es involucrar cuando son fórmulas que es el interés nacional la constitución nuestra le da una participación activa al pueblo venezolano por eso es que hoy cuando uno ve todo esto que hemos trabajado en todos estos años yo creo que exhortarnos nosotros mismos a coayuvar a ir el 3 de diciembre miren yo le voy a decir algo con todo el respeto y la consideración del caso yo creo que hoy tenemos que seguir en esa visión de ser corresponsables la palabra corresponsable esa visión de hoy lo que nos queda como venezolana venezolano y los que están aquí en esta tierra de gracia quiero saludar al empresariado nacional que también en estos días lo vimos ahí ahorita estaba recordando laimir en estos días estaba igualmente dándole vida a herirse por nada más y nada menos por esta visión del 3 de diciembre positivamente movimientos sociales mira un sinfín de grupos que a mi criterio todavía faltan todavía faltan en la decisión ¿por qué? porque es una sociedad civil real inclusive mira tú sabes lo que yo me di cuenta en este fin de semana que fueron también grupos de extranjeros que yo no le pongo la palabra extranjero pero le sumo esto que ya son parte de nuestra identidad venezolalista ¿vale? estuvieron también adhiriéndose y hay que saludarlos hay que felicitarlos porque creen en una Venezuela posible por eso es que pongo todos estos detalles porque el que falta aún por ahí dice es el momento el CN el Consejo Nacional Electoral abrió las puertas porque es la única fórmula de que nos comprometamos todas y todos las universidades tuvo árbol saludar allá a Martínez vale a Martínez presidente de árbol y todas las universidades que están adheridas a esta asociación bolivariana de rectores es decir todas y todos están participando Vladimir una pregunta estratégica con todo respeto tenemos que hoy fuera de toda esta historia que estás hablando lo importante de que las bocas del orinoco tú lo dijiste así mira nada más y nos imaginemos que le meta la mano la ExxonMobil cómo se va a convertir eso qué buena tu pregunta ahí te digo esto porque tú estudias estos temas entre las cosas que yo he hecho ¿te imaginas que esa gente se meta ahí cómo se va a convertir un reservorio natural que ahorita estamos viendo una imagen de lo que es hoy nuestra Pachamama en todos esos sectores hoy este tema realmente nos motiva nos anima y produce la efusividad que tiene mi querido compañero en este programa pero definitivamente hay que entender algo a mí me ha tocado dar como 6, 7 charlas en lo que va del año y cualquier cantidad de charlas en los últimos 4 o 5 años de esta cuestión pero una de las cosas que hacemos énfasis particularmente es en el impacto ambiental que podría tener la explotación de este del del crudo que hay justamente en la fachada atlántica nacional con respecto a todo lo que es el área del delta del Orinoco la cuenca del Orinoco y sobre todo la vida de los habitantes de allí o sea de los ciudadanos venezolanos que viven en el delta de origen este indígena indiscutiblemente sería cualquier reventón como el que pasó en tiempos de los finales de los 80 como fue el caso de de Alexo Valdés de Alexo Valdés en Alaska o el caso en 2010 como fue el Deep Water Orison en el Golfo de México cualquier reventón de 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 la extracción de crudo podría dañar sensiblemente todo el ecosistema que existe en esa zona esa esa eso lo podemos tratar más adelante en detalle pero es importante que este mensaje se entienda y se difunda sobre todo a los sectores que tienen que ver del estado que tienen que ver con todo lo que es la preservación ambiental del país fíjate pero eso es importante porque vamos vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa y es importante lo que estamos hablando porque no es nada más el estado y vamos a volver con eso es tú amigas y amigos que nos puedas estar viendo ahorita son esas bocas con la fachada atlántica imaginemos a la ExxonMobil ahí metía extrayendo eso que hoy es la Venezuela azul vamos a traer especialistas en todos esos temas que pertenecen a la comisión por ahí quiero mandarle un saludo a un especialista nuestro que está trabajando en todos estos temas que lo vi en estos días Rubén Darío Bolívar quiero saludarlo al doctor Rubén Darío Bolívar que trabaja todos estos temas que tienen que ver con la Venezuela azul parte del equipo de lo que es hoy de asesores de la comisión parlamentaria la comisión especial parlamentaria para la defensa del desequivo porque hoy tenemos que ir profundizando los daños ambientales que puedan causar vamos a ir a una pausa un portal un portal un portal un portal un portal que lo que ¡Lejano, hermano! La ley, y hasta aquí está bien clara y bien precisa, la ley del plan de la patria, y te la dejo, Vladimir, que está concatenada con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, hoy hemos estado hablando de cinco preguntas que tú tienes el compromiso de participar. Compromiso estratégico que hoy, en una ley que está en nuestros objetivos históricos, está nada más y nada menos el ecosocialismo. Imaginémonos que caigan en manos de esas corporaciones sin tener un Estado, sin tener un pueblo, sin tener una unión. Fíjate, hay una gran fiesta hoy. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esa forja del ser militar, haciendo ejercicio, pero también en conjunto con nuestro pueblo, en esa agitación diaria. Quiero saludar a nuestro Capitán Diosdado Cabello Rondón, que despertó, sin duda, un Lázaro colectivo dentro de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra televisora de la Fuerza Armada, con nuestro General Bensi Guerrero, ¿vale? En estos días estaban trotando, estaban ahí activos, ¿viste? Estaban todas, todos. Por ahí vamos a ver próximamente unas imágenes, estaban todos activos por ahí, de lo que es hoy el espíritu nacional en favor de nuestro Esequibo. Cuando salió la Fuerza Armada, estaba Telefán activa con Radio T1 y Encofán, ¿vale? Estaban activas y activos, saludando a nuestro coronel Patiño. Pero es hoy vernos que tenemos, mira, por ahí están, ¿ves? Por ahí está, ahí está nuestro Iaesen. Gracias, todas esas imágenes perfectas, ¿ves? Todo, todo lo que hace hoy nuestra Fuerza Armada, no con fusiles, no, 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 es con paz. Con la diplomacia bolivariana de paz tenemos que conquistar ese gentilicio, ese gentilicio que requerimos hoy. Que tú participes, si hay participación activa, hay, ese mundo va a despertar, va a decir, mira Venezuela, no es de uno ni de otro, sino de toda la venezolanidad, dándole hoy a decir que el Esequibo es nuestro. Así es, no solamente eso, hay que, haciendo un poco más de énfasis en la parte ambiental, Luis, hay que tomar en cuenta que cualquier impacto que pudiera haber en las operaciones de ExxonMobil, en esa área de la fachada atlántica nacional, indiscutiblemente generaría un impacto inmenso en toda la geografía nacional y más allá de nuestra geografía nacional. Por eso es que es necesario que todas esas operaciones estén revisadas por el Estado venezolano y por organismos internacionales que se encarguen de velar por el ambiente. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, no podemos dejarle a un solo ente a que se pague y se dé el vuelto. Y ese pague y se dé el vuelto tiene mucho que ver con la posición que ha hecho ExxonMobil justamente allá en el, 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 en el Esequibo venezolano. Este, y más cuando nosotros comparamos el porqué realmente fue el reclamo de Venezuela en tiempos previos al juicio que se, al arbitraje de la CIADI, que se desarrolló entre el Estado venezolano y la ExxonMobil en la década, en la primera década de este siglo. Y que justamente una de las cosas que arrojó justamente fue el, el destrozo ambiental que hizo la ExxonMobil en todo lo que es el área de la faja del Orinoco. Esa faja del Orinoco, Hugo Chávez, como se llama hoy en día, este, el tratamiento que ellos hicieron de los yacimientos fue muy malo. Y la pregunta es, si ellos tuvieron ese, si les pasó lo del Exxon Valdés y se sucedió posteriormente otros desastres ambientales, este, en materia de lo que es la extracción petrolera en el mundo, que nos dice a nosotros que la ExxonMobil está llevando adelante todos los mecanismos necesarios y pertinentes para evitar justamente que cualquier reventón que pudieran haber en esas áreas, en esas áreas de extracción de petróleo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Mira, por ahí estamos activos en Instagram, por ahí está José Velasco, José Velasco 71, 871. Hay otros también que están activos por ahí en Instagram de TV Fan, en el canal multiplataforma. Quiero agradecerle el mensaje que me llegaron al 0424, que están viendo el programa por Instagram también, ya están saliendo a su trabajo y ya se están conectando en el Instagram de TV Fan. Imaginémonos hoy con este cañón comunicacional por la paz, la YMIR. Cuando uno ve las imágenes, quiero ver si tenemos la imagen por ahí de los seis momentos históricos, que es importante, porque esto es hoy una fórmula de cómo se apreció y está vigente todos esos momentos. Mira, 1492 a 1840, formación del territorio y el periodo colonial e independentista, le creería yo. Segundo momento, 1840 a 1899, ahí viene la agresión imperial y el despojo, el fraude arbitral de París. Es que es muy importante. Pero fíjate, pero por eso, déjame, porque yo ahí te voy a soltar el análisis tuyo y quiero agradecerle todo esto, fíjate. Tercer momento, 1900 a 1966, nada más y nada menos, diplomacia imperial de las cañoneras. Cipriano Castro, ya hablamos, ya va. Por eso es que es importante, denuncian del fraude el despertar de la conciencia y del acuerdo de Ginebra. De 1900 a 1966, un acuerdo ejemplar que existe y está vigente aún, cuarto momento, 1966 al 2015. 2015, pero voy a leer, acuerdos de Ginebra y la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes. Pero de ese cuarto al quinto momento empieza en el 2015, la conspiración contra Venezuela hasta el 2023. Y ese cierto periodo, 2023 en adelante, que es lo que hoy es importante, que es el referéndum consultivo, que es una nueva etapa que estamos abriendo. ¿Qué podemos decir de estos seis momentos históricos antes? Porque tú lo dijiste en el segundo segmento, muy bien, muy sujetado a lo que era realidad, pero viendo esto, ¿será que hoy tenemos esa nueva etapa con la participación activa de todas y todos los venezolanos este 3 de diciembre? No hay playa, no hay bonche, por el contrario, ¿qué es lo que hay? Independencia, soberanía. Yo creo que es importante decirnos hoy, tiene que haber soberanía, participación, decirle y dedicarle un tiempo. Mira, yo tengo que pensar por mis hijos, yo tengo que pensar por mi familia, yo tengo que ir a votar por el sí en las cinco preguntas. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que ese planteamiento del señor presidente de la República, yo lo comparto completamente. O sea, dividir en seis pedazos todo lo que ha sido el contexto del tema de ese equipo, indiscutiblemente, es totalmente acertado. Pero yo me voy a referir, porque no tenemos tanto tiempo ya en el programa, que con lo que es el quinto y el sexto periodo. El quinto periodo tiene mucho que ver con la guerra híbrida que se ha aplicado a Venezuela en los últimos 10 años. Yo me tocó dar un seminario justamente de 10 años de guerra híbrida sobre Venezuela y uno de los temas que tocamos justamente es el tema de la participación del AISOMOIL en la fachada atlántica nacional. Y es parte justamente de intentar debilitar a Venezuela para que Venezuela no tenga capacidad de reclamo justamente de lo que es propio, en el caso concreto del seguido. Y la otra cosa es que públicamente la AISOMOIL ha hecho manifiesto que ellos van a financiar, esta palabra es importante, financiar a Guyana justamente en su reclamación. Lo cual indiscutiblemente mete a todo lo que era el grupo Rockefeller, hoy en día el grupo Vanguard y por supuesto los Estados Unidos, en el medio de una reclamación bilateral que tenemos que resolverla por la vía de la paz y el entendimiento entre Guyana y Venezuela. Entonces, conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. Entonces, estos detalles son sumamente importantes en la conceptualización que se ha hecho en esos seis estancos de tiempo, esa línea de tiempo es totalmente pertinente y además de eso debería ser objeto de estudio. Ahora y posterior, justamente al referendo, todo lo que de ahí se deriva para poder entender qué ha sido este pedazo tan importante de la historia de Venezuela que debemos entenderla como una suerte de lucha antiimperialista, primero contra el imperio español, segundo contra todo lo que fue la potencia del Reino Unido, que fue la potencia dominante, hasta se estima que su apogeo llegó en 1922 y de ahí su declive ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, los Estados Unidos, a partir de ese momento, quien todavía considera definitivamente que la América es su hinterland, o sea, la Sudamérica es su hinterland, su patio trasero y parte de sus acciones tienen mucho que ver con lo que es las acciones que están desarrollando la Exxos Móvil en la fachada atlántica del país. Fíjate, ahí hoy, yo te decía, te di como una palomita, pues, que el tema del Estado Profundo, pero quiero dejarlo para el próximo momento con los balances y te dejo esta pregunta ahí, ¿será que el Estado Profundo de ese gobierno de Estados Unidos tiene también las manos ahí? Porque tú me hablaste de esas familias que han gobernado, fíjense la palabra que estamos hablando, familias, industrias que han gobernado en Estados Unidos, muy alejados del pueblo, el pueblo norteamericano, no tiene que saludar al pueblo norteamericano, igualmente a todo el pueblo de este mundo multicéntrico, multipolar, pero uno también tiene que estar claro hacia dónde uno va y cuál es el enemigo, el enemigo de lo que es hoy por apoderarse de cosas que no es de ellos, y esas familias son muy, de verdad, tienen demasiada agilidad para cometer este tipo de despojos, pero vamos a irnos a una pausa. ¡Gracias! 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 de Venezuela por parte de los Estados Unidos, la cual, por supuesto, todos sabemos que es el motor principal de todas las medidas coercitivas unilaterales que nos han sido impuestos. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que la ExxonMobil, por una parte de los Estados Unidos, tiene una transnacional colocada aquí en Venezuela y por otra parte tiene colocada en la otra parte, en la fachada atlántica, la otra transnacional en este momento, lo cual le daría potencialmente a las palabras de John Bolton de hace tres años y pico atrás un significado específico, cuando él dijo que el petróleo de Venezuela estaría muchísimo mejor en manos de los Estados Unidos que en manos de Venezuela. Y la otra cosa, para cerrar, es el 11 de julio de este año, cuando Donald Trump hizo manifiesta sus intenciones de cogerse el petróleo venezolano. Estos elementos, todos están relacionados con ese estado profundo y con esa accionar que Estados Unidos como hegemón ejerce en estos momentos, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Bueno, Vladimir, por el día de hoy creo que hoy hemos cumplido la tarea. Espero que pasen un feliz día y nos hemos otra oportunidad. Déjame vergr NBC News Show. MÚSICA 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 Gracias por ver el video.